La Diplomatura en Comunicación Creo que la Diplomatura en Comunicación me sirvió porque me permitió adquirir nuevas herramientas que antes no la tenía en la cual me hizo profundizar un montón de cosas en el aspecto social y la verdad que me ayudó a progresar bastante a nivel personal. Diploma para mí es un lugar donde encontrás las herramientas necesarias para afrontarte más con la vida con la comunicación en sí La Diplomatura para mí es acceder a nuevos conocimientos tener distintas miradas de todo tipo es un nuevo aprendizaje y bueno te lleva a distintas cosas que quieras aprender Hago radio, me gusta la comunicación me gusta estar atrás de un micrófono atrás de las cámaras para poder proyectar lo que yo deseo vas a aprender qué es la comunicación cómo comunicarte con tus pares cómo conocer más sobre las herramientas que tenés El Diploma de Comunicación trata de aprender la forma de comunicarnos aprender la forma de socializar con la gente aprender a que vos puedas adquirir tus propios conocimientos a través de tu de tu búsqueda de información de tu búsqueda de en lo que vos te intereses El Diploma es un lugar para donde vas a conocer la universidad y donde vas a poder adquirir muchos conocimientos La verdad que como experiencia fue algo extraordinario para mí y para mi familia y en la cual sentí que mis seres más queridos se sintieron orgullosos de mí por haber tomado esta iniciativa y también recalcar que los profesores que tuve la verdad que nos dieron la contención que en otro espacio por ahí no los encontrábamos En el Diploma nosotros pudimos adquirir conocimientos desde la Universidad de Quilmes de acá de la UNCI donde nos pudieron presentar un proyecto algo nuevo para que en los barrios se pueda dar a conocer la la manera de vivir de de la gente como nosotros la gente del barrio Lo que va cambiando del barrio o distintas cosas lo que es política Eso te va a llevar a que vos puedas tener tu propio conocimiento y tu propia experiencia de vida que te van a llevar a poder comunicar hacia la gente que en realidad lo necesita la gente popular la gente de barrio sirve para hacer redacción análisis de texto también todo lo que esté involucrado o relacionado con el tema de la comunicación radio, televisión spot, publicidad es una herramienta muy importante que te sugiero que lo hagas porque es impresionante O sea, yo soy de esas personas que no son de relacionarse mucho y me hizo que pueda relacionarme con más gente poder aprender de los otros y escuchar las opiniones de los demás las cosas no 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 Bueno, el diploma se encarga de eso, de darte a conocer de que vos podés pensar de otra manera, porque el diploma te hace eso, te hace pensar de otra manera, te hace abrir la mente, te hace valorizar tus propios conocimientos, tus propias ideas y tus propios valores como persona. Lo conocí de una manera media al azar y gracias a eso empecé a conocer lo que era la universidad, a interesarme más por tratar de seguir una carrera universitaria y ahora, gracias al diploma, estoy en la carrera de licenciatura en comunicación social y ya estoy haciendo el ingreso para este año poder empezar con la carrera. Para mí la diplomatura significó tener más conocimiento, yo nunca había hecho esto y la verdad para mí fue dar un paso muy grande. Es un espacio que nos pertenece y que día a día nos vamos empoderando de esas herramientas que nos fueron prohibiendo. Y los profesores, bueno, nos ayudaron muchísimo también y eso fue algo que nos ayudó bastante. A los que quieran venir a conocer la diplomatura, están todos invitados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!